muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal soy voodoo y hoy os vengo a traer un juego nuevo al canal que me habíais pedido y vamos a estrenarlo por todo lo alto probando el nuevo mod y smc es un mod que conocí gracias al gran señor serpiente al cual sigo es un máquina y hoy vamos a probarlo así que bueno soy nuevo en este modo en el juego soy medio nuevo he probado algunas cosas vale pues mapa de la prisión soy totalmente novato tenemos que capturar el punto y es el modo y smc este buenísimo hostia recarga 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 hola 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 te cargas rápido tío hola 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 ¿qué ha sido eso? ¿una granada? Si, seguro ahora conocerme las armas cuáles son los mejores accesorios tengo que probar muchas cosas y quizá en un futuro pues pueda dar yo también consejos ahora mismo voy a perder un pulpo en un garaje y que es lo que me toca a ver voy a tope por si acaso lo dicho me tengo que acostumbrar mucho a los controles todavía joder por donde ha saltado este ahora vamos a jugar con cabeza hostia digo he oído una granada luego pasos a la izquierda hola hola lo que está pasando por aquí este también cayó que bien hecho los tíos se quedan en el suelo retorciéndose retorciéndose digo corre corre venga tío recarga rápido ay coño que es amigo hostia madre mía él va agachado yo voy de pie eh lo he visto vale avanzamos voy a apoyar a este porque va él solo no te quedes en medio no te quedes en medio la puerta tío a ver si hay por aquí arriba está bajo el punto hola 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 me está empujando el tío este aquí la IA rodea yo también voy a rodear no no rodea madre mía madre mía madre mía está 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 viniendo por aquí lo sabía hola dios es brutal es que la IA aquí parece tienen una inteligencia artificial muy bien conseguida o sea estás en un punto y te rodean para buscarte por detrás no sé por la hora la sensación que me está dando es muy positiva y creo que le voy a dar muchas horas a este modo a ver a ver es que una máscara cara de gas voladora hostia que susto me ha dado este hola 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 ahí no me meto hay 300 ahí ah vale con ese botón cambias luego me miraré cuál es el modo de cambiar yo siempre suelo jugar yo siempre suelo jugar mucho hola hola soy mucho de jugar tiro a tiro no soy de ir a ráfaga lo que pasa es que en estos modos tienes que ir cambiando de el de la izquierda tienes que ir cambiando en funciones depende si estás en cqb o más exteriores o sea más interiores o más exteriores tienes que ir cambiando el selector de tiro y aquí ahora mismo no lo tengo controlado configuración modos de disparo a la x ah vale ves por ejemplo ahora están defendiendo este punto hostia 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 a ver la x no me hace nada pues yo intento que estar más no tiene este modo que raro estaba quemando madre mía vaya masacre hay aquí que me caigo ah para que me dispara has empezado tú venga salta hostia ese no lo he visto no me fío ya un pelo aquí voy con tres ojos mirando para atrás y dos para adelante voy a ver Hostia, ese va ahí sobrado. Vale. Recarga. Hostia, hostia, hostia. ¡Hala! Pero si le he metido tres tiros. No es que yo sea un manco, es porque ese era... No, fue un manco. Este todo el rato lo veo parado. Siempre que cambio a este, está parado allí. No apoyo a un carajo. Ahí viene. Venga, que te vienen, tío. No sé. Que vaya bajada de FPS es cuando viene un helicóptero. Hola, a la derecha le están disparando. Qué poco recoil tiene esta arma. Me lía un poco todavía a eso, los controles, porque estoy acostumbrado a llevarlo de otra manera. Venga, mátalo. Vamos, aguanta. Uff. Uno abajo, amigo. A la izquierda, tío. En la puerta, en el... Pues lo han matado. Uff. 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 Está muy guapo este modo, me mola. Victoria. Yo muerto, pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado esta partida. Y nada, sin más lo vamos a dejar por aquí. Y si os veo que os gusta, seguiremos subiendo más. Así que nada, lo dejamos por aquí. Que vaya muy bien. Un saludo. Chao. Chao. Chao.